Hola que tal, bienvenidos a mi canal Diamante Mandarín México Recuerda si te gustan mis videos suscríbete al canal y comparte También recuerda activar la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos videos En esta ocasión lo que te voy a compartir es ¿Por qué deshacen el nido? ¿Por qué el macho deshace el nido? Una de las causas es por celo Cuando la pareja ya tiene o ya comenzó una apuesta y el macho comienza a deshacer el nido Es para evitar la incubación para que la hembra esté disponible nuevamente Para poderla pisar y comenzar una nueva apuesta Así que el celo es algo con el que vamos a tener que luchar Porque muchas de las situaciones o los problemas de por qué no nos crían Van a ser por celo Otro de los problemas por los cuales deshacen el nido es por estrés Por estrés vamos a tener muchos problemas en la cría Estas aves se estresan muy fácilmente Y por este motivo si los están viendo constantemente Para checarlos si ya pusieron, si pusieron un huevo Si al siguiente día no pusieron Si en la mañana ya está otro huevo Si no está, si está en la tarde, si lleva dos días sin poner Y los estamos revisando constantemente Esto los estresa Y lo que va a hacer el macho es deshacer el nido Y buscar dónde hacerlo Para que no los estemos viendo Entonces este estrés que les causamos Va a ser uno de los motivos por los cuales va a deshacer y hacer el nido Otra de las causas por las cuales deshacen el nido Es la orientación del nido o la colocación del nido Más si crías al exterior Si crías al exterior como yo lo hago No es lo mismo el nido en el lado derecho que en el lado izquierdo De igual manera si en la mañana le pega el sol O le pega en la tarde a la jaula o al nido Que no le debe de pegar Al nido nunca le debe de pegar el sol Entonces A veces lo comienzan a hacer el nido Y resulta que tal vez unas horas en la tarde Le pega el sol o unas horas en la mañana Y aunque lo comienzan a hacer Comienzan a deshacerlo Ya que Al empezar ellos A estar Todo el día dentro de él No es cómodo Para ellos Mientras lo están armando Mientras lo están El nido Acondicionando Como es por momentos No tienen esa sensación Si es Agradable para ellos O no El estar dentro de él Cuando ya lo terminaron Y Tienen que estar Dentro de él La mayor parte del día Entonces Ya sea más por calor Lo van a deshacer Ya que no les es cómodo Estar dentro de El nido Si crías al interior Es más probable Que no tengas esta situación Ya que No va a haber Este problema De la orientación Tan marcada Que podemos hacer En estos casos Por ejemplo Si es por celo Pues podemos poner Unas gotas De limón En el agua Para bajar un poco El celo del macho También podemos Amarrar Algo De yute A la jaula Para que el macho Al estarlo jalando Se Se canse Y Pues No deshaga El nido Si me sigues En mis videos Anteriores Encontrarás Cómo hacer Esta Este amarre De yute Para podérselo poner Y Para que Tenga este Cansancio Y baje el nivel De estrés Y de celo ¿Cómo solucionas El estrés? Bueno Evitando Que esté Tu jaula En un Lugar Donde Exista Mucho ruido Y dejarlos De ver Y de revisar Más Si son parejas Primerizas Pues Procura No estarlas Revisando Deja que su cría Sea lo más natural Posible Y no Te estés Preocupando Por Saber Si ya pusieron O todavía no Deja Deja de Checarlos Deja que ellos Vayan aprendiendo De los errores Y tendrás una pareja Que Después de la primera Vez que críen Te criará Constantemente Sin ningún problema Bueno Si es por orientación Resolverlo Esto es Más fácil Ya que si Ves que del lado Derecho Tienes este problema Si colocas tu nido Del lado derecho Por ejemplo Y tienes este problema Que comienzan a deshacerlo También Cámbialo Hacia el lado Izquierdo O donde Veas Que el macho Busca colocar El material Que tiene Para hacer el nido A muchos Les ha pasado Muchos nos pasa Que ponemos el nido En un lugar Y el macho Comienza A utilizar El material Y ponerlo En el lado Contrario O a veces Arriba Del nido Hay que ponerlo Lo más alto Que se pueda De la jaula En el fondo Y lado derecho Lado izquierdo Checa Checa Obsérvalos Un momento Te va a ayudar Mucho A entenderlos Si Entonces Si ves Que el macho Busca hacerlo En el lado Contrario Donde colocas El nido Pues cambia El nido De Retira El material Que El macho Ya puso Y Coloca el nido De ese lado El macho Va a buscar El lugar Donde para él Es más conveniente Entonces Es muy importante La colocación Del nido Y te puede evitar Que Dejen De Deshacer El nido Como ves No son muy Extraordinarios Los motivos Por los cuales Pasa esto Son Cuestiones Muy sencillas Simplemente Hay que Observarlos Mucho Para que los Puedas entender Y Para poder Ir corrigiendo Todos estos Problemas Durante la cría Espero Te ayude en algo Todo esto A mi me funciona Hacerlo Recuerda Suscribirte al canal Y compartir Ya que de esta manera Me ayudas A seguir Compartiendo Mis experiencias Con estas aves Con estas aves Han A Ha Ha